Por más de un siglo las mejores máquinas de coser han ostentado el nombre Singer, pero este no es un hombre que se pueda llevar. Presentamos la Mini Mender, la genuina calidad Singer en la más conveniente máquina de coser que existe. Confiable y segura, en su casa, en la oficina, en el colegio o en vacaciones. Y obtenga acabados perfectos. Del DF pídala al 709-8486, del interior al 91-800-701-50. Aceptamos tarjetas de crédito.